Hola simples mortales, les habla su padre. Ja 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 ja. Hoy mando un saludo, para todos aquellos, mortales, inmortales, vampiros, hombres lobos, normales, subnormales, chaqueteros, chaqueteras, morbosos, hemos, reguetomierdas, nerds, troles, anexados culturales, ninis, frikis, otakus, universitarios, gente calenturienta, adoñapelos de la tienda de la esquina, al que vende los merengues, guarros, paquita la del barrio, Vicente Fernández, a la rata de dos patas, también a López Obrador, Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Gabriel Cuadri, me faltaban los mitómanos, piromaniáticos, psicópatas, violadores, acosadores, y a mi novia principalmente, al rato paso a tu casa a tener sexo extremo, y espero que me dejes bien ordeñado, ups, perdón por decir cosas íntimas, pero era inevitable ja 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 ja. Y demás gente finísima, y ya me canse de nombrar tanta personalidad ja 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 ja. Ya habiendo saludado a todos, empezamos con esto. Hoy voy a decirles, donde conseguir Thor, como se instala, y se configura el navegador, así también, algunos enlaces, y una descripción de los niveles del internet bajo, y algunas abreviaturas que existen ahí. Así que vayan por unas palomitas y unas cheves, bien elodias para disfrutar del espectáculo, así que daré unos momentos, para que vayan por todo lo necesario, o se avienten un palito con sus novias, novios para que estén bien relax. Esto es informativo, y no me hago responsable de lo que puedan hacer con esta información después. El enlace de la descarga de Thor lo dejo en la descripción del vídeo. Gracias. 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 Hola de nuevo mortales, ya después del intermedio, donde habrán ido a hacerse huelles o saber que morbosidades, a no verdad. Estaban descargando Thor jajajaja. Ahora empezamos. Chequen el vídeo, de cómo lo instalo. Y para la configuración de Thor, del navegador etc. Comenzaremos en breve. Gracias. Gracias. Ya instalado, ahora vamos a abrir Firefox, y vamos a la pestaña de herramientas, después a opciones, después a la pestaña de red, después configurar, y ya ahí dentro, puchamos donde dice configuración manual de proxy. Los datos que tienes que poner en cada sección que se muestra en el vídeo, lo pondré en la descripción del vídeo. Así que pon mucha atención, porque no repito otra vez, y vas a tener que regresar el vídeo para checar bien. Y en puerto. 118. Ahora donde dice servidor, SOX. Pones 127.0.0.1. Y en puerto. 9050. Ya hecho todo esto, damos aceptar, y de nuevo aceptar. Veremos que del lado del explorador de enlaces nos aparecerá este icono verde, eso quiere decir que ya está bien configurado el navegador. Ahora ya ha abierto el enlace principal de tornos aparecerá esta página. Ahora simples mortales, les enseñaré cómo cambiarse de IP. Dejo el enlace para verificar que IP. Estamos usando. Como verán mi IP. Es esta. Ahora los pasos para cambiar la identidad. 1. Vamos a la ventana. Mapa de red de Tor. Ahí seleccionamos de la lista una identidad nueva. 2. Después regresamos a la ventana. Panel de control de Badalía. Ahí puchamos donde dice. Usar nueva identidad. 3. Regresamos a la página donde nos muestra la identidad que estamos usando supuestamente, y damos F. 5. Ahora veremos que nuestra identidad cambió. Como verán, fue muy fácil. Ya ha aprendido este paso para cambiar la IP. Volvemos a la página de directorio de Tor. Yo previamente tengo abiertas las ventanas, porque luego se cuelga un poco en abrirlas, así que ustedes tengan paciencia. Ahí veremos dos opciones. La primera es donde están las secciones, nombraré cuáles son y qué contienen. 1. Activismos, política y revolucionarios. En esta página, podrás encontrar, radicales políticos, terroristas, revolucionarios bien derogados, y otras cosas de interés, pero por lo general encuentras personas muy radicales, aparte de buena información. A lo mejor y encuentras cosas relacionadas a tu país, que te podrían interesar. 2. Blogs, aquí encontrarás, páginas de todo tipo, desde porno, hasta páginas donde verás documentos variados y demás cosas. En esta sección, te va a tomar un poco de tiempo en checar todo. 3. Todo lo relacionado a correos, y formas de comunicación. 4. Hacking, no hay necesidad de describirlo, ya que por su nombre ya sabrás más o menos de qué trata. 5. Librerías, hay infinidad de enlaces, para buscar todo tipo de lectura, Buen sitio para encontrar, libros que en la web normal no encuentras con facilidad. 6. Páginas de personas, de todo tipo. 7. Seguridad, de todo tipo, buena sección para turistear. 8. Archivos de todo tipo. 9. Sección de adultos, aquí encuentras, desde porno normal, hasta zoofilia, pedofilia, violaciones, snuff, fotos, etc., todo para la gente morbosa. 10. Trabajo. Aquí encuentras quien te haga el trabajo sucio, y creo que ya no tengo que poner más. 11. Juegos de azar, aquí si entras, tienes que apostar con la moneda oficial que es bitcoin. Más adelante hablaré de cómo conseguirla. 12. Ofrecen hosting para subir, tus morbosidades o información. 13. Otras cosas, información variada. 14. Referencias de sitios, MMMM se los dejo a que lo exploren. 15. Sociales, aquí podrán buscar gente subnormal, como ustedes, así que ya saben, explórenlo. 16. Programas variados, es muy interesante para las personas amantes de la tecnología para hacer travesuras y otras cosas. 16. Ya he explicado este directorio, ya saben un poco más. 17. Así que depende de ustedes, qué sección van a explorar. 17. De nuevo, no den datos personales, no me hago responsable, si se encuentran con algún psicópata, porque aquí abundan muchos. 17. Ya después de esta explicación, vamos a la otra sección de la página principal de Tor. 18. Aquí es una red de preguntas, dudas y respuestas, o simplemente para socializar, así que aquí solo lean, mas no les recomiendo que posteen, porque nunca se sabe que gente enferma les podría contestar. 18. Como verán, está dividida en secciones, así que ustedes saben si socializan o no. 19. Bueno, esto fue la descripción de la principal de Tor. 19. Ahora veremos qué es buscador Tor, también dejaré el enlace en la descripción del vídeo. 20. Como verán el buscador Tor es el Google, de la web profunda, pero tienen que tener paciencia, porque se tarda un poco en buscar las cosas, pero de que las encuentran las encuentran. 20. Así que sin más que decir, pasamos a la ID en wiki. 21. Este es el directorio donde podrán encontrar, más páginas, así también se marca una pequeña descripción de lo que tratan. 21. Lo bueno que está dividido en secciones, así será más fácil encontrar las cosas. 22. También les dejo el enlace en la descripción del vídeo. 23. Así que esto fue una descripción de lo principal. 24. Ya depende de cada quien, si explora más o no. 25. Así que daré unos momentos para que puedan abrir los enlaces y explorar. 25. Después de eso, volveremos para describir los niveles del Internet profundo, que es la moneda del Internet profundo, 25. Como se consigue y cuánto vale, y algunas abreviaturas que se podrán encontrar. Gracias por ver el video 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 Nivel 2 Nivel 2 de 5 Nivel 3 usuarios de inteligencia avanzada Es el nivel en el cual los usuarios saben moverse y manejarse de manera más eficaz, rozando la ilegalidad y usando dudosos métodos a veces para conseguir sus objetivos. Acá, es el único nivel en donde se engloban programas como Ares, Utorrento y Mule para demostrar cómo es este nivel. Este nivel ya se encuentra dentro del Dead Power, se encuentra en el terreno de lo ilegal. A partir de este nivel, empieza a decirle hola a los señores de la FBI. Nivel 4. Nivel 5 de AdPoint Godusers No se sabe muy bien que se puede encontrar en este nivel, pero se caracteriza por dos cosas Nivel 6. El nivel de maldad o ilegalidad es la más alta de la Internet, y quienes puedan estar inmerso en este nivel son conocidos como usuarios dioses, por lo extremadamente complicado de tener cosas ya inimaginables y legales y repugnantes, sin ser vistos ni localizados por absolutamente nadie. Quizás, como referencia, una de las pocas páginas que se sabe que existía en este nivel, traficaba cuerpos muertos y órganos de niños. El creador y mente artificial de este página fue sentenciado a muerte fue sentenciado a muerte en Estados Unidos. En Cion es donde se encuentra todo el material y las cosas realmente importantes pero se necesita algo más que el Tor para llegar allí, hay muchos programas más potentes que Tor los cuales se encuentran en la propia de EdWeb que son con los que se va accediendo cada vez a niveles más profundos. Ella suministra información a los otros niveles. El detalle es encontrar un contacto cosa bien difícil. Que se mueva en los niveles más profundos. Ahora las características de las UR. L's. De la de EdWeb. En primer lugar, se necesita un programa especial llamado Tor, que le permitirá ver estas páginas. Tor, de acuerdo a la creencia popular, es sólo un anonimizer que le ayuda a mantenerse ocultos a manera de proxy. También es una herramienta muy útil para acceder a estas páginas web ocultas. Cualquier sitio web que termina en .onion, es una página oculta, mientras que las de la superficie terminan en .com.net, etc. Aunque existen otras extensiones para la de EdWeb. No puedes acceder a ellas a través del navegador tradicional sin previa instalación del Tor. Un buen número de páginas se puede acceder desde el wiki oculto. Esta página sólo es accesible a través del navegador Tor. La página puede tardar hasta 10 segundos en cargarse posiblemente más. Ser el contenido de bases de datos accesibles a través de web se trata de información estructurada en tablas de datos creados y manejadas con programas como Access, Oracle, SQL Server, MySQL. Esta información sólo puede ser presentada si se la requiere por medio de una consulta, un query. Para poder realizarlo se debe realizar un ingreso, login, a un área especial del sitio, a veces gratuito, a veces de pago. Como pudieron oír, es una descripción sencilla para ustedes, espero que le entendieran, y si no me vale verga. ¿Qué es un mundo aparte? Sí, es un mundo aparte. En la Internet que todos conocemos, existen transacciones online a través de sistemas como PayPal, bueno, este mundo aparte también tiene su propio estilo de pago online y se llama Bitcoins. La mayor parte de las transacciones en la de EdWeb son llevadas a cabo mediante las Bitcoins. Puedes comprar virtualmente cualquier cosa con esta moneda. 1 Bitcoin igual 14 dólares. Bitcoin es una moneda electrónica descentralizada concebida en 2009 por Satoshi Nakamoto. El nombre se aplica también al software libre diseñado por el mismo autor para su gestión y a la red P2P de la que consta. Al contrario que la mayoría de las monedas, Bitcoin no depende de la confianza en ningún emisor central, sino que recurre a una base de datos distribuida en varios nodos de una red P2P para registrar las transacciones y utiliza la criptografía para proveer funciones de seguridad básicas, tales como garantizar que las Bitcoins sólo puedan ser gastadas por su dueño, y nunca más de una vez. El diseño de Bitcoin permite poseer y transferir valor anónimamente. Las monedas pueden ser guardadas en cualquier ordenador en la forma de un archivo monedero, o custodiadas por un tercero que ofrezca el servicio de almacenar ese tipo de archivos. En cualquiera de los casos, las Bitcoins pueden ser enviadas por medio de Internet a cualquiera que tenga una dirección Bitcoin. Estas monedas, las puedes comprar en la de EdWeb, hay páginas donde las ofrecen, y ya depende de cada quien si compran o no compran. De antemano, esta última información de los niveles de la de EdWeb, y los Bitcoin, la saqué de varias páginas. Bueno mortales, subnormales, inmortales, vampiros, hombres lobo, doña pelos de la tiendita de la esquina, hemos, rejetomierdas, frikis, otakus, morbosos, faperos, shikeras, psicópatas, asesinos, enfermos mentales, universitarios, adolescentes calenturientos, y demás personas que vieron este vídeo. Espero que les haya gustado. Les doy las gracias, y si tienen más dudas, manden un inbox, o un comentario. O si quieren más vídeos sobre otros temas, igual manden un inbox o un comentario. O si quieren más vídeos sobre otros temas, es eso más iráoman庭, perdrele, hyperbole, hyperbole, hyperbole. O si queremos más vídeos sobre otros temas, más o un comentario. Gracias por ver el video.